Abrimos un nuevo espacio mano a mano. Daniel, ¿con quién vas a charlar hoy? Bueno, le agradezco a la contadora Gabriela Comas, que está en línea con nosotros. Contadora, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Daniel. Todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos estos minutos de este mano a mano. Explicamos. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, integrante del equipo que realizó el estudio de costos sobre el boleto y el transporte público de pasajeros en General Porredón. Y a propósito, algunas preguntas puntuales. ¿El boleto cómo está? ¿Está bien cobrado? ¿Está bien evaluado? ¿Debería ser menor? ¿Debería ser mayor? Y después vamos escalando el tema de las preguntas. Bien, Daniel. Te comento un poquito el marco del trabajo que nosotros realizamos. Dice que la municipalidad está preparando, y ya se encuentra en el Consejo Deliberante, el pliego para la nueva licitación del servicio de transporte público de pasajeros. Nosotros lo que preparamos fue un informe con un modelo de determinación del costo de este servicio en función a las características establecidas en ese pliego, ¿sí? Con lo cual no tenemos hecho el análisis del boleto actual, es decir, el sistema cómo funciona en este momento y con las características de este momento puntual. Nuestro trabajo está orientado al pliego que se está preparando para la próxima licitación del servicio. Bien, me lleva a la primera pregunta entonces. En función de este plano de situación futura, ustedes, y usted me lo dirá más ampliamente, contadora, señalaron que los tres centros de distribución estarían bajo la cobertura o el pago de los usuarios a futuro cuando estén terminados. ¿Qué esto implicaría no más del 10% o el 15% de aumento del actual boleto que se cobra ahora en General Porrodón? Sí, aproximadamente está en ese valor. Incluso ese aumento es progresivo. Los tres centros, los tres núcleos, tienen periodos ya preestablecidos de cuándo van a entrar en funcionamiento. Y si bien es cierto lo que vos explicabas, de que el costo de esos centros se distribuye entre los boletos que se van a vender en el periodo total de la concesión hasta que termina, el periodo total es 25 años, se va a ir haciendo en forma progresiva. A medida que se agrega a cada centro, se incluiría en el valor del boleto un pequeño incremento por este valor. que en total, al final de todas las obras, no superaría los porcentajes que vos mencionaste. Bien. Entonces, infiero, aún cuando no hayan incluido el actual modelo en el análisis de costos, que este boleto a 35 pesos con 24 no correspondería el boleto que están planteando desde diciembre los empresarios de 69 con 14, porque estaría muy por encima inclusive del modelo que ustedes estudiaron con la construcción de tres centros de distribución. Lo que pasa es que cuando nosotros armamos el modelo con el que estuvimos trabajando, hay que prestarle mucha atención al tema de la demanda. ¿Por qué? Porque uno, todos estamos viviendo un momento de pandemia, de distanciamiento, de cupos, de pasajeros en los micros, que no sabemos, no tenemos la certeza de cómo van a ir cambiando. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros planteamos el modelo, la Secretaría de Movilidad Urbana nos plantea también qué supuestos o bases tomar respecto de la cantidad de pasajeros que va a tener. Entonces, nosotros lo armamos considerando la cantidad de pasajeros normales que tuvo el sistema en los últimos tres años y afectando, modificando esa demanda, por lo que se estima que va a modificarse por la inclusión de la línea anular y del sistema de unificación tarifaria. Digamos, los pasajeros que realizan transbordos no pagarían más que un solo boleto. Entonces, la base de cantidad de pasajeros que tomamos nosotros en función a la tarea que nos encomendaron fue esa, tomando la cantidad normal, con lo cual no queda alejado o no está cerrada la posibilidad de que haya que replantear un análisis de la tarifa que está en este momento dadas las características puntuales de la pandemia y de la cantidad de pasajeros o de demanda que tiene hoy el servicio público de pasajeros. Es decir, puesto en tema lineal, estas 420 unidades necesitarían incrementarse en un número determinado para poder cumplir con los servicios que plantea el anillo y la reconversión del sistema. Sí, ese es todo un estudio que prepararon desde la Secretaría, desde la Municipalidad y dice que se presenta replantear en general todo el sistema porque se modificarían algunas líneas, se incorpora la línea anular y algunas líneas modifican su recorrido para realizar o tener una mejor cobertura de las zonas que por ahí no tienen gran distancia para llegar hasta las paradas o los lugares de circulación de los micros. Bien, en ese estudio de costos que ustedes no recibieron los números de las empresas porque quisieron tener el número limpio específicamente de cada uno de los rubros que inciden sobre esa evaluación de costos del boleto que les pidió la Municipalidad puntualmente para este futuro sistema. ¿Los subsidios al combustible provinciales nacionales cubren en la totalidad la utilización de ese combustible que requieren o que requerirían en el futuro las empresas? En este momento, en los cálculos que nosotros hicimos, estaría muy cerquita al valor el costo total del combustible de un año del conjunto de empresas es igual a la totalidad de los subsidios que reciben las empresas. Sí, en nuestro análisis nos dio esa conclusión. Bien, es decir, lo que el Estado provincial, nacional, en conjunto, le hace llegar anualmente a cada empresa del transporte público de pasajeros en General Pordón por el combustible a nivel de subsidio, cubre hasta este momento la totalidad del combustible que estas empresas utilizan en un año. Exacto. Bien. Lo que significaría, y me llega a preguntarle esto, en pandemia estas mismas empresas han estado ofreciendo el 30% de los servicios porque cortan el 30% de los boletos, pero han recibido la totalidad de la plata de subsidios anuales en 2020 por el combustible. Sí, los subsidios fueron abonados y a nosotros la información de los montos de subsidios que están vigentes nos lo pasa a la municipalidad, con lo cual sabemos que los subsidios se cobraron, fueron abonados. Sí, correcto. Pero no gastaron el 70% del combustible porque pusieron 70% menos de colectivos en la calle, evidentemente, ¿no? Esto es un dato que infiero yo de lo que me dice Contadora. Claro. Lo que yo no estoy al tanto, y no te puedo confirmar, es esa relación de cuánto menor fue la cantidad de unidades que estuvieron circulando. Sí, sí. Y ese es un dato que nosotros no hemos analizado. Sí, sí. Y lo concreto, entonces, ¿el estudio de costos está ya finalizado o necesita de alguna otra ingeniería más para definir lo que ustedes tienen que emitir como decisión final ante lo que le pidió la municipalidad? Nuestro informe ya está finalizado. Básicamente, el informe lo que basa es todos parámetros y pautas de normalización de los costos. Entonces, para cada elemento de costo vinculado con la prestación de todo el servicio en la ciudad de Mar del Plata, lo que determinamos es en cada elemento qué cuantía, cuánto debe consumir de ese elemento y cómo se tendría que determinar el valor para monetizar este costo. Sí, entonces, ese modelo hoy ya está armado. Entonces, lo que puede cambiar es que en función al pliego definitivo, obviamente, cambien por ahí o frecuencias o recorridos. Lo que cambia en la municipalidad de los parámetros que usamos para después calcular el modelo es obviamente que donde esté la versión definitiva del pliego se tendría que ajustar. Pero el modelo para nosotros ya está completo y sería como se publicaría en el pliego. Perfecto. Finalmente, contadora, ¿quiénes participaron del estudio? En el estudio somos cinco integrantes de la facultad, dos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador y licenciado Adrián Buceto, la contadora Cecilia Reinaldo Conor y dos estudiantes que son becarios, Facundo Domínguez Marfano, que mientras hacíamos el trabajo se graduó de contador, y Tomás Orieta. Bien. Bueno, en principio le agradezco por este mano a mano. Seguramente vamos a seguir conversando. No, por favor. Pero déjeme decir que individual, personalmente, siento orgullo de que la universidad pública esté haciendo específicamente lo que desde hace muchas décadas debió haber hecho en el estudio de costo del transporte. Sí, la verdad que desde la facultad y creo que en general desde la universidad, sí, sumamente satisfechos y también agradecerle a la municipalidad esta participación y que la universidad tenga realmente un rol importante en el cual tiene que desenvolverse y estar presente, ¿no? Contadora Comas, muchas gracias. Muy amable. Gracias a vos, Daniel. Muy amable. Hasta la próxima.